Y si se te olvido algo, aquí está una Vending que tiene... Estamos llegando a la terminal de Alicante porque vamos a hacer un tour, el tour de un día que va a consistir en ir y venir a Valencia, no hemos comprado los boletos, simplemente no nos vimos en internet, que el tren sale a las 10 con 8 minutos creo, entonces vamos a llegar a comprar nuestro boleto y el regreso es a las 6 de la tarde, entonces vamos a estar por allá todos los días. Toda la tarde, compramos suministros, fuimos a la masa de Tomasa, ya nos compramos unas empanaditas y unos croissants. Aquí vamos a ir de una vez aquí, ¿no? Sí. Gracias. Hay que sacar un tour, ¿no? Ventana. Sin número de turno, al puesto de salir inmediata. Salí inmediata. Hola, buenos días. Queremos dos boletos para Valencia, para lo más pronto posible. A las 11.8. Sí, está bien. Y va a ser redondo, y el regreso creo que vi uno de las 6 y media, más o menos. ¿Para hoy? Para hoy, sí. 6.38. Sí, está bien con ese regreso. Dos. Dos, por favor. Sí, está bien con ese regreso. Sí, está bien con ese regreso. Aquí está ya, nuestro boleto. Vamos a buscar nuestro andén de una vez. Y en las pantallas ya aparece nuestro tren. Es el que dice ahí en la vía 13, el de las 11.8. No eran las 10.8, esa ruta a mí me confundí. Es que hay uno de las 10.8 y este es de las 11.8. Entonces, ya nos toca ir. Vamos, pues. Vamos al 13. Es de 9 al 14. Ahí está, es ese. Talgo. Y nada más buscamos nuestro andén, el 13. Y ahora sí. ¿Tienes un regreso? Sí. Sí. ¿Uno? Sí. Hola, gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Coche 17. Ahora hay que buscar el coche 17. ¿El que cuál es? 17. 17. Y 16. 17. 17. 17. Ya llegamos Aquí dice tu coche Y aquí dice el asiento 9, 10 Ya estamos aquí 9, 10 10 10 11 12 12 13 13 15 15 15 16 15 16 16 16 Tengo la policía Gracias por ver el video. Y vamos a agarrar otro taxi, ahora vamos a la estación de tren de Alicante, un Citroën, a ver si nos tocaste. Hola. A la estación de tren de Alicante, por favor. Cuatro horas, perfecto. Chuch, chuch. 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 Chuch, chuch. Chuch, chuch. 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 Chuch, chuch. 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 Chic. Chuch. en la estación de trenes para tomar nuestro trencito a madrid estamos en la estación de alicante y si se te olvidó algo que está una vending que tiene pilas de 22 euros de ocho mil ochocientos miliamperes 15 euros de cuatro mil cuatrocientos miliamperes de dos mil doscientos miliamperes en nueve euros audífonos de seis euros de doce euros y de 19 euros y unos audífonos más pros de quince euros marca habit las marcas son media raras memorias en once euros y usb de 16 gigas y usb de 11 euros más o menos lo que tiene cables para cargar y cargador en una vending machine de electrónicos aquí en alicante la estación de tren ya nos vamos a pasar al tren porque ya está el tren no porque fue de que lado del lado izquierdo es que íbamos a fallar fue cercanías o no sé cómo se llame sí ya que como vamos hasta madrid si nos hacen pasar por esto pero se lo dije a ricardo lo dije y ya pasamos al security nos vamos a subir en el ave es un tren es de 300 kilómetros por hora el tren que nos vamos a subir al ave llegamos 20 minutos antes de la salida pero apenas porque en lo que bajamos tranquilamente pasamos el security así no es así como que como un taxi que llega si te subes no 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 y más si vas a en el caso de nosotros a madrid que es su trayecto de tres horas dos horas y media más o menos entonces si es si es como que hacerlo con tiempo a muchos piensan que el tren es casi casi llegar y subirte te checan la seguridad allá adelante nos van a checar el boleto y después hay que buscar el el auto que el carro que nos toca porque del boleto se ha indicado el carro y el asiento entonces si es mejor venirse con tiempo me ha quedado gracias listo este es nuestro tren el ave el ave el ave estamos buscando el carro 5 el carro 8 el carro 6 y ya es el que sigue vamos a ver si madrid no se vaya a pasar madrid no no se pasó eh muy bien madrid muy bien ahora hay que buscar el asiento 9 de vamos a dejar nuestro equipaje aquí y si no pues yo no me acuerdo con la máquina que es y lo mando a comprar 9 D o B A y B A y B y y y y y y y y